Este lunes se realizó la sesión de la Diputación Permanente que encabeza el legislador José Manuel Velasco Serna, en la que se presentaron iniciativas que buscan la protección patrimonial de los adultos mayores y otra para regular la subcontratación laboral, denominadas Outsourcing. En el primer turno, el diputado de Nueva Alianza Mario Armando Valdés Herrera presentó una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado de Aguascalientes con el objetivo de establecer la cláusula de usufracto vitalicio respecto a las donaciones de bienes inmuebles que realizan las personas de 65 años y más. Esta propuesta, dijo, es con el propósito de evitar que los adultos mayores sean víctimas de engaños, abusos y sean desalojados de sus domicilios. El diputado Cuiclava Cardona Campos presentó una iniciativa para evitar la evasión fiscal en las subcontrataciones laborales que realizan empresas denominado Outsourcing, estableciendo mayores obligaciones para realizar este tipo de relaciones laborales ante la autoridad hacendaria. Carmona Campos dijo que su propuesta va encaminada a que aquellas empresas que contraten personal mediante esta figura exhiban una copia certificada de sus contratos, número y nombre de empleado que confirma esa empresa, además de diversos datos fiscales que acrediten su función. En otra participación, el legislador del PAN, José Manuel Velasco Serna, informó que a raíz de que este 14 de enero se celebra el 200 aniversario del nacimiento de Jesús Terán Peredo, quien fuera el primer gobernador constitucional de Aguascalientes en 1857, propuso mediante un punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, aprobado por unanimidad de la Diputación Permanente para que el Poder Ejecutivo Estatal declare el año 2021 Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo. Con edición de Jacobo Flores, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.